Mi nombre es Ainhoa Garayar, yo soy profesora de contabilidad en la Facultad de Economía y Empresa del campus de Guipúzcoa y quería compartir con vosotros un proyecto al que he titulado la presentación Economía Circular, Sostenibilidad y Transformación Social donde os voy a hablar de este proyecto que hemos titulado El reto de la economía circular para una agricultura sostenible análisis del paradigma y de las prácticas en el sector de la automoción es un proyecto que ha sido aprobado por la Diputación Federal de Guipúzco a la última convocatoria de Tortizuna Erax, Guipúzco Alap y bueno, la presentación va a ser una presentación clásica ¿Por qué conducimos o qué es lo que nos motiva a nosotros a llevar esta investigación adelante? Lo que nos preguntamos es un poco qué conocemos de los efectos o de la relación entre los negocios y los tres ejes de la sostenibilidad cuando miramos a la naturaleza lo que vemos es lo que los geólogos han llamado la época del antropoceno donde el mundo social está siendo transformado o está transformando el planeta físico y lo que sabemos o conocemos es que la mayoría de los indicadores de los ecosistemas y de la biodiversidad están demostrando un rápido declive a la izquierda lo que tenéis es una gráfica que publican Stephanie y colegas que un poco lo que analizan son los límites planetarios es decir, el efecto del ser humano en el planeta y como podéis observar entre los indicadores que ellos analizan hay algunos que ya están demostrando o están entrando en un área de alto riesgo Si miramos a la economía, qué impacto está teniendo nuestro modelo económico en el reparto de la riqueza lo que os he traído ha sido el último informe de Credit Suisse que es una empresa, un banco suizo que todos los años publica este informe sobre el reparto de la riqueza mundial La pirámide tiene tres ejes a la izquierda está un poco el eje de las horquillas en las que se reparte un poco la riqueza es decir, las personas que tienen una renta inferior a los 10.000 dólares anuales los que están entre 10 y 100.000 los que están entre 100.000 y 1 millón y los supermillonarios que cobran más de 1 millón de dólares de renta anual y lo que estamos observando es una concentración cada vez mayor de riqueza en menos proporción de gente A la derecha tenéis la proporción de la riqueza mundial que tiene cada ratio o cada horquilla de ingreso y en el centro el número de personas que están en cada horquilla si sumáis los millones de personas os dan 5.200 millones de adultos faltarían hasta los 7.800 millones que es más o menos la población mundial actual los no adultos que no están incluidos en esa gráfica Bueno, 12% de los adultos tienen el 84% de la riqueza mundial yo lo que he hecho ha sido un poco quedarme en la horquilla que puede ser un poco representativa nuestra entre 10.000 y 100.000 dólares anuales y lo que os he traído ha sido un poco la evolución de la última década de población y riqueza si os fijáis, en los primeros 5 años hay como una reducción del número de adultos que están en esa horquilla de población y sin embargo pierden riqueza es decir, parece que hay más gente que mejora su situación pero al final de la década lo que observamos es que aumenta el número de gente que está en esta horquilla de ingreso perdiendo riqueza total es decir, la riqueza se está concentrando cada vez más en las horquillas más superiores y si ya os fijáis en la horquilla de abajo del todo vemos que hay casi un 54% de la población mundial que tiene únicamente el 1,4% de la riqueza si a esto le sumamos el tercer eje de la sostenibilidad es decir, vamos a incluir en estos gráficos datos relativos a la situación social de las personas os he traído el trabajo de Lini y Colora que un poco lo que ven es hacen un mapeo de planetas de planetas, de países en función de dos indicadores no se ve bien pero abajo está el índice de desarrollo de desarrollo humano que fue desarrollado por Amartya Sen premio Nobel de Economía que lo que decía él era que, bueno, sabéis que el indicador estrella para medir la riqueza de un país es el Producto Interior Bruto Amartya Sen lo que plantea es que hay que incluir más variables a la hora de medir la riqueza de un país como pueden ser, por ejemplo, el acceso a la educación el acceso a la sanidad la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de ahí nace el índice de desarrollo humano Lini y colegas lo contrastan con otro indicador muy ecológico que es la huella ecológica el número de planetas necesarios para mantener mi modelo de vida a la vez que se recicla todos los residuos que yo genero y veis un poco que contrastando estos dos indicadores ellos establecen un cuadrante representativo de modelo sostenible de crecimiento bueno, lo que nos dicen es es muy complicado a día de hoy ir mejorando el nivel de las personas sin sobrepasar los límites biofísicos de la tierra y parece ser que todos estos indicadores que os he presentado están muy relacionados con el modelo de producción y consumo vigente actual por lo tanto, lo que nos preguntamos es bueno, vamos a ver qué dice la Comisión Europea de modelo de consumo y de producción y vamos al hub sobre ciencia de la Comisión Europea y esto es lo que nos dice empiezan hablando de un poco de ese concepto de desarrollo sostenible tal y como se recogió en el informe Brunland hace ya más de 30 años nos dicen que para ellos es una línea estratégica de trabajo que es súper importante pero también que tenemos que seguir creciendo y cómo podemos crecer de forma sostenible bueno, pues lo podemos hacer a través de la economía circular y nosotras nos preguntamos y qué es eso de la economía circular y hacemos una revisión de la literatura esto es un mundo académico trabajos que se han publicado y que ya han analizado esta temática bueno, qué encontramos en la literatura la literatura es muy rosa es muy positiva no hay ningún problema con la economía circular el término se ha vuelto muy común en la investigación a partir de los años 70 sobre todo aunque la idea no es nueva la idea que está detrás no es nueva toda la investigación o la gran mayoría de la investigación está hecha en el nivel práctico y técnico de los flujos de los materiales y de la energía la economía circular está presentada como una forma nueva de desarrollo de crecimiento de producción y de consumo esta idea de cambiar del modelo lineal a un modelo circular eso es lo que un poco lo que nos va a ayudar a llegar a ese ideal de la sostenibilidad pero sin embargo existen muy pocos trabajos que orienten la economía circular hacia los tres ejes de la sostenibilidad es decir que tengan en cuenta el impacto económico el impacto social y el impacto medioambiental de las actividades centramos esta investigación en el sector de la automoción porque es uno de los grandes gigantes europeos siendo las empresas españolas las segundas en producción y venta de este tipo de productos la gran mayoría de la investigación en la economía circular en el ámbito de la automoción está muy centrada en la vida útil de los vehículos al final como recuperamos todos los elementos las prácticas de reciclaje y sobre todo en el ecodiseño de los productos bueno la comunidad autónoma vasca no es ajena a esta nueva tendencia y muchas empresas del sector de la automoción ya están haciendo prácticas ya están aplicando estrategias en economía circular aunque lo que vemos o lo que nos dice la literatura es que sabemos muy poco de las razones que llevan a las empresas a implantar este tipo de principios por eso un poco el objetivo de nuestro estudio lo centramos en el análisis de estas prácticas lo que hacemos es un poco utilizamos el marco RRI de la Comisión Europea que lo que nos dice es bueno ya que vais a hacer ciencia hacer ciencia con todas las personas ¿no? es clásico que los trabajos de investigación estén muy centrados en discursos muy bien construidos se les pregunta a los directores de las empresas se les pregunta a los políticos y en cambio se les pregunta muy poco a los consumidores o a los clientes o a las asociaciones por ejemplo ecologistas y nosotros bueno pues hemos querido un poco hacer eso además hemos tomado como origen de datos también todas las empresas que están en el clúster de automoción del país vasco que son unas 300 entre empresas industriales y empresas proveedoras de servicios hemos diseñado el estudio con métodos exploratorios porque es un área muy poco investigada y bueno queremos estudiar estos elementos ¿no? el paradigma en realidad porque sale de repente en el 2015 como respuesta del plan de acción en economía circular de la comisión europea y también queremos estudiar las razones por las que las empresas un poco se animan ahora a temas de economía circular qué barreras ven y qué oportunidades teníamos todo el diseño del estudio empírico prácticamente a finales de febrero y bueno pues llega la pandemia nos quedamos todos en casa y aquello se queda estancado lo hemos vuelto a recuperar ahora y bueno aunque el análisis más profundo de los resultados todavía está por venir porque estamos todavía trabajando si quisiera compartir con vosotros algunos resultados preliminares de una dinámica de trabajo que hicimos hace 10 días construimos un mural entre todos los agentes sociales que convocamos había que os he dicho anteriormente desde este enfoque de la comisión europea invitamos invitamos a consumidores invitamos a agentes de organizaciones ecologistas a vendedores de coches a fabricantes de coches a administración pública investigadores etcétera como no como no podíamos utilizar los postings y compartir materiales entre nosotros pues bueno construimos un mural virtual que fuimos un poco con la ayuda de dos alumnas que están realizando su trabajo fin de grado con nosotros nos ayudaron a construir el mural que estaba un poco orientado pues el paradigma ¿con qué ideas asocias tú? la economía circular que te viene a ti a la cabeza cuando oyes la palabra de economía circular y también con retos oportunidades el papel de las administraciones públicas en este nuevo paradigma etcétera bueno una pequeña evidencia de lo que decían nuestros agentes respecto de la economía circular claro a mayor variedad de agentes mayor variedad de voces y mayor variedad de opiniones pero si os fijáis vuelve a salir un poco lo que veíamos en la literatura académica hay mucho de codiseño de consumo responsable de reciclado de materiales bueno de reducción de impacto medioambiental parece ser que es un nuevo modelo de producción y de consumo está relacionado con la cadena de valor sostenible la soste uy perdón la sostenibilidad bueno pues es como otro paradigma ¿no? que es la sostenibilidad algo ambiguo que no sabemos muy bien qué es pero que parece que tiene alguna relación bueno voy acabando con las conclusiones de esta parte de la investigación bueno no parece que haya acuerdos sobre qué es realmente la economía circular ¿no? está visto o se presenta como un concepto apolítico totalmente y algo como una moda nueva ¿no? como un concepto virgen aunque la idea no es para nada novedosa y la vamos construyendo entre todos lo que observamos también es una religión estamos en una religión del crecimiento y producto interior bruto la comisión europea en eso es muy clara no tenemos que seguir creciendo aunque en nuestro modelo de crecimiento actual vemos que está teniendo un montón de efectos negativos tanto en impactos económicos en impactos sociales y en impactos ambientales como hemos visto en el inicio de esta presentación también nos dicen que en su forma actual desde luego nos presenta un montón de desafíos y realmente la economía circular puede ayudarnos a alcanzar este paradigma de desarrollo sostenible y también observamos una captura por parte del sector público de lo que es la economía circular la fundación L. MacArthur es recurrente en la cantidad de literatura que hace referencia a la definición de esta fundación y también bueno pues las aportaciones de la comisión europea ¿no? lo que os he puesto aquí son las aportaciones de los alumnos una vez acabada la sesión de sensibilización los objetivos de desarrollo sostenible en la facultad de economía y empresa lo hemos hecho a través de la docencia pero quizás como reto a futuro sería también incorporarlos en la gestión también en la transferencia de conocimiento y animar a más compañeros más colegas a incorporar estos aspectos en su investigación y esto ha sido todo Esquerri Casco ¡Gracias!